Bueno, acabamos de escuchar a Hernán Frisera que se ocupó de abrir nuestro primer bloque, un cantorazo impresionante que nos damos el placer de tenerlo no por primera vez y a tantos como ellos, como los que van pasando, van a seguir estando. También necesitamos que ustedes por teléfono, si está dentro de nuestras posibilidades, nos pidan a algunos cantantes que son del gusto de ustedes. Los teléfonos son 4247-7374, 4951-8847, las vías de e-mail, sumate.vamostango.com.ar Y nuestra página donde pueden ver cosas y ver los programas fundamentalmente es www.vamostango.com.ar Ahí se comunican y nos dejan lo que ustedes quieren, hasta material también. Recuerden, esto es muy importante, el día 10 de julio, viernes 10 de julio, hay una nueva convocatoria de cantantes, instrumentistas, poetas. Entonces, vayan llamando a los teléfonos para anotarse para esa convocatoria porque de ahí, como así y en los demás programas hay artistas que ustedes ven, que salen de la convocatoria, van a estar ustedes también aquí en el canal y van a sonar en la radio, en la 840, en la M840, Radio General Belgrano, los lunes de 12 a 14. Así que, a empezar a llamar y a anotarse. Contamos con 4 artistas en este bloque. En este segundo bloque, tenemos en primer término una versión de Viejo Ciego de Alberto Bonesi, cantante que ha venido a una de las convocatorias, lo hemos escuchado y bueno, nos vamos a dar el gusto de tenerlo aquí. Luego a nuestro cantante importado, que siempre nos sorprende con alguna versión porque es un cantante serbio que proviene de allá. En estos momentos, él está a punto de partir para allá y luego vendrá a grabar nuevamente con nosotros y a actuar en los shows. Marco Abramovich nos regala siempre una sorpresa. Luego Jorge Quiroga nos va a regalar una versión troiliana de toda mi vida y cierra Jorge Brusos con antiguo reloj de cobre. Así que, los escuchamos. Con un lazarillo llegas por las noches trayendo las quejas de viejo violín y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco Rosín junto al parroquiano tan viejo y tan ciego al ir desmembrando tu eterna canción ponés en las mesas recuerdos añejos y un poco de pena mezclas a la alejol. El día en que se apaguen tus tangos quejumbrosos tendrá que expones de humo la luz del bodegón y habrá en los naipes tucios un sello misterioso y habrá en las almas simples un poco de emoción. El día en que se apague la voz de tu instrumento se vestirá de sombras la voz del arrabal los bardos jubilados sin falsos sentimientos con una canzoneta te harán el funeral. pareces un verso del loco carriego pareces el alma del mismo violín tu alma roquiano tan viejo y tan ciego tan lleno de pena, tan lleno de esplín cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás a ver, viejo ciego, tu cantango lerdo tan lerdo y tan triste que quiero llorar. El día en que se apaguen tus tangos quejumbrosos tendrá que expones de humo la luz del bodegón y habrá en los naipes sucios un sello misterioso y habrá en las almas simples un poco de emoción. El día en que se apague la voz de tu instrumento se vestirá de sombras la voz del arrabal los barros jubilaros sin falsos sentimientos con una canzoneta al fin te harán el funeral. Yo sé que habrá una noche feliz de mi existencia serán la noche triunfal de mis amores cuando el cansancio de vivir te haga volver yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y yo tendré en mis labios risas más luz en mi mirada buena y en cada beso y de mi vida tratando de calmar tus penas la noche en que retornes mi alma se vestirá con luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor por eso es que yo espero por eso es que yo sueño yo sé que a la distancia bendices mi recuerdo si alguna vez te vencerá tanto sufrir y entonces la nostalgia te ha de llevar a mí y yo tendré en mis labios risas más luz en mi mirada buena y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tus penas la noche en que retornes mi alma se vestirá con luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor